Hola, soy Antonio Sánchez, ingeniero DevOps desde hace más de 10 años y profesor de los cursos LPI de Open Webinars y hoy vengo a hablaros de cómo obtener la certificación LPI en cuatro pasos. Antes de nada también indicaros que vamos a ver un poco las preguntas más frecuentes que suelen hacer los alumnos de estos cursos para poder tener una mejor visión a la hora de explicar cómo obtener esta certificación. Normalmente la primera pregunta es cómo se obtiene la certificación LPI-C1. Pues para obtener la certificación se debe superar los dos exámenes que existen para esta certificación que son el examen 101 y el examen 102. Como otra de las preguntas es algún requisito previo en el cual pues no se necesita ninguna certificación previa para obtener este certificado. Otra pregunta sería cómo son los exámenes. Entonces cada examen pues tiene unas 60 preguntas de tipo test de selección múltiple o preguntas a rellenar. ¿En qué idioma? Pues pueden ser tanto en español como en inglés. Se puede realizar en cualquiera de los dos idiomas. La nota de superación de cada examen pues si los exámenes son en un total de 800 puntos se deben obtener por lo menos 500 en cada examen para poder aprobar. ¿Cuánto cuesta el examen? Pues cuesta aproximadamente entre unos 162 euros. Hay veces que existen ofertas y demás pero bueno el precio estándar son 162 euros. ¿Dónde se realizan los exámenes? Pues se realizan de forma presencial en centros asociados o en centro Pearson BUE que es la marca por así decirlo que es la que se encarga de realizar estos exámenes. Existen diversas páginas donde se muestran los centros más cercanos, localizador de centros, etcétera. Los cursos que nosotros tenemos en Open Webinars no son preparatorios únicamente. Open Webinars no certifica ni examina del examen LPI-C1. ¿Vale? ¿Y durante qué tiempo es válida la certificación? Pues la certificación LPI-C1 tiene una vigencia de cinco años. A los cinco años es necesario volver a repetir todo el proceso, obtener la certificación realizando los dos exámenes 101 y 102. Bien, una vez que hemos visto las preguntas básicas vamos a ver los cuatro pasos. El primer paso sería iniciarte en Linux, en el conocimiento con Linux y para ello tenemos en nuestra plataforma en Open Webinars un curso gratuito que se llama curso Linux desde cero, el cual podéis acceder para empezar a ver estos conocimientos. El paso dos sería formarte para superar los exámenes LPI-C1. En este caso pues tenemos los cursos LPI-101 y LPI-102 en la plataforma Open Webinars. El paso tres sería obtener el LPI-ID y reservar una fecha para los exámenes donde os dejaré los enlaces para poder acceder a la obtención del LPI-ID y de cómo obtener dichos exámenes. Y el paso cuatro pues obviamente es superar el examen. Creo que con los cursos que tenemos en Open Webinars, tanto desde iniciación hasta el final, lo que viene siendo la carrera, pues vas a estar preparado para poder obtener esta certificación. Y bueno, si queréis ampliar conocimientos, si queréis mejorar en este ámbito y obtener la certificación de LPI, aquí en el enlace que dejamos a continuación está la carrera para obtener dicha certificación. Mucha suerte y animo a todos.